Mi amor, de un modo diferente, muy nuestro solamente, yo te invito a vivir. Vas a reír conmigo, vas a sufrir conmigo, vas a querer conmigo, vas a vivir conmigo. Te voy a vestir de mariposa, te voy a regalar el color de las rosas. Te voy a llevar a donde nunca llueve, a donde no hace frío, aunque caiga la nieve. Partiremos el pan, la tristeza, los besos, lloraremos los dos, después nos sonreiremos. Y cuando no me quieras, cuando venga el olvido, me vas a decir gracias mi amor. Por todo lo vivido, me vas, me vas a decir gracias mi amor. Te voy a vestir de mariposa, yo te voy a regalar el color de las rosas. Me voy a llevar a donde nunca llueve, a donde no hace frío, aunque caiga la nieve. Y cuando no me quieras, cuando venga el olvido, me vas a decir gracias mi amor. Por todo lo vivido, me vas a decir gracias mi amor. Por todo lo vivido, gracias mi amor. Mil gracias por todo lo vivido.